Es noche de nutrición, es noche de moda también, porque ya está Francisco de los Santos con nosotros, que en un ratito va a estar en el piso, pero ahora está con nosotros Mariela Branca. ¿Y qué se traerá entre manos Mariela para enseñarnos en esta noche? ¿Cómo estás Marí? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy contenta de estar acá. Fantástico. Bueno, ¿qué tenemos esta semana? Y venimos con un juego, para levantar un poquito el ánimo en general, que está medio complicado. Para levantar, sí. Sí, venimos a aprender jugando. Bien, aprender jugando, que ya lo hicimos en varias oportunidades, con el asado, cómo armar un buen asado, con qué habíamos hecho también, con el locro. Sí, bueno, también nos juntamos a brindar, con el pocho clero. Los juegos me gustan muchísimo de la mano de Mariela Branca, así que contame sobre qué es el juego de hoy. Sí, la idea es aprender un poco sobre las vitaminas y los minerales. Bien. Sí, sabemos que son re importantes para el funcionamiento del cuerpo. Sí, sí. Pero en qué alimento podemos encontrar vitaminas y minerales, sí. La realidad es que se asocia, claro, se asocia mucho al consumo de frutas y verduras, pero hay vitaminas y minerales también en las carnes, en los cereales integrales, sí, en muchos alimentos. Ahora, cuando decimos qué alimento es fuente de tal vitamina, para que un alimento sea fuente, tiene que dar el 30% de nuestro requerimiento diario, sí. O sea, este alimento tiene que tener lo suficiente como para cumplir con todo lo que tenemos. Para cubrir, claro, en una porción que vos comes, tiene que cubrir el 30% de nuestro requerimiento. Ok. ¿Por qué aclaro esto? Es decir, un solo alimento puede cubrir esto. Claro, o sea, el 30%, sin una parte. Porque en realidad si decimos, agarrás cualquier vitamina, la B6, en realidad está en un montón de alimentos. Los alimentos fuentes son los que tienen mayor cantidad que el resto. Bien, me encantó. Entonces, para el juego de hoy... Ah, espera. Ya me puse nerviosa. Claro, yo digo, está en un montón de alimentos las vitaminas y los minerales. También hay alimentos como son el alcohol, como son los refinados, o los azúcares, o las gaseosas, que tienen alto contenido de azúcar, que no aportan ninguna vitamina ni mineral. Ok. Entonces, esos son los que no aportan nada y por eso tenemos que evitarlos. Muy bien, bueno, vamos al juego. Entonces, vamos... Es un juego un poco difícil, me parece, hoy, ¿no? Adivinar cuál es la palabra a través de las pistas que vos me vas dando. Claro. ¿Sí? Sí, yo te... No, claro, yo te doy las pistas, pero aparecen las letras para resolverlo, ¿sí? Ah, bien, ok. A ver, arranquemos. Bien, la primera y la segunda que vas a resolver son alimentos fuentes de vitamina C. Fuentes de vitamina C. Eh... Ay, a ver... Pomelo. ¡Bien! Sí, muy bien. La primera bien. A ver, está la respuesta, me parece, ¿no? Para que la veamos. Pomelo, bien. Bien. Perfecto, arranquemos bien. ¿Cómo podemos consumir el pomelo? Sí. Por ejemplo, un jugo cítrico, jugo de pomelo con naranja para que no sea tan fuerte. Sí, sí. Sí, puede ser de desayuno, de merienda. Sí, pero el pomelo es potente, ¿no? Entonces, bueno, eso también indica un poco, ¿no? Que cubre este 30%, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el segundo, que también es fuente de vitamina C. Bien. A ver si lo tenemos en pantalla. Muy bien. Fuente de vitamina C. ¿Qué es esto? Te digo con cuál empieza, con la T. Con la T. Bien, tomate. Me soflaron. Pero lo adivino, ¿quién fue? ¿Fran? Sí, Fran. Muy bien, Fran. Tomate. Una receta con tomate puede ser tomate relleno, por ejemplo, con atún y con arroz. Claro, y ahí tenemos la combinación de proteínas, hidratos de carbono y las verduras. ¿Qué decía Ale por acá? Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Vos suponate y andá diciéndome también por la cuca, escúchame. Bueno, vamos. El tercero es fuente de vitamina A. Fuente de vitamina A. Bueno, ahí me mataste porque no sé qué alimenta. La vitamina C, sé que el limón va por ahí. Pero a ver. Durazno, dice Bago. A ver, durazno. Sí, durazno. Muy bien, muy bien. Y para comer el durazno podemos hacer, por ejemplo, una compota. Una compota de duraznos y ciruelas, duraznos y peras. Se lo libera todo el estudio, no decir las palabras. No seas malo, dale, por favor, te lo pido. Yo por durazno. ¿Cuánto sabe que viene el jueves de juegos y ya se pone mal? Si no va a ser aburrido porque no le voy a pegar a ningún. Seguimos, a ver cuál más tenemos. El cuarto es otra fuente de vitamina A también. Vitamina A, bien. Durazno, chan, chan, chan. Creo que lo adivino por las letras. Calabaza. Muy bien, sí, excelente. Con calabaza, ¿qué receta se te ocurre? Yo suelo comer calabaza hervida, hago un puré de calabazas para acompañar. Me parece lo más práctico porque corto dos rodajitas, las pongo a hervir y acompaño cualquier comida. Mira, en eso siempre es práctico. Eso, excelente. Puede ser también, si no, unas milanesitas de calabaza. Ah, bien. Las empanadas, como si fueran milanesas comunes, pero de calabaza. Perfecto, me encantó también el tema de las milanesas. Bien, y si te fijás, las fuentes de vitamina A eran el durazno y la calabaza, los dos tienen el pigmento color amarillo. Sí, eso, también distinguimos por los colores, ¿no? Claro, siempre se dice, hay que comer abanico de colores de las frutas y verduras porque muchas veces la vitamina está vinculada al color. Es decir, que cuando yo preparo, por ejemplo, una ensalada de frutos o cualquier ensalada de verduras, cuanto más colores tienen, mejor, ¿no? No es una cuestión solo del color, sino de los nutrientes que tienen. Claro, sale bien en la foto, pero además está bueno porque aportan cosas diferentes. Sí, porque uno dice, hay muchos colorcitos, lindas fotos, pero también los nutrientes que hay detrás de cada color. Seguimos. Vamos con la cuarta, quinta. Bien. Quinta, incertidumbre. A ver. Bueno, fuente de potasio. Ahí ya te di una pista. Este es fácil, este es fácil, banana. Sí, perfecto. Banana, fuente de potasio. O sea, si es como una banana, ya tengo 30% de los nutrientes del que debo consumir en el día, ¿no? Lo importante es que muchas veces se vincula la banana con potasio y en realidad el potasio está presente en casi todas las frutas y verduras, ¿sí? Porque es un electrolito, igual que el cloro, igual que el sodio, que está en las células. Entonces, está en la mayoría de las frutas y verduras. Bien. Se aconseja muchas veces una dieta alta en potasio cuando tenemos problemas de hipertensión, que tenemos que contrarrestar. ¿No es solo para la presión baja? No, no, no. También para la presión alta, porque como tenemos que comer menos sodio, muchas veces los industrializados son muy altos en sodio. Entonces, para contrarrestar que estamos consumiendo mucho sodio, consumimos más potasio y va bien. Muchas veces se agregan también los vegetales de hoja y cereales integrales. Una persona que sufre hipertensión, ¿cuántas bananas, por ejemplo, al día se le recomiendan? Y es que en realidad depende también si está vinculado a diabetes, ahí vamos a bajar un poco el consumo. Y fuente de potasio, lo que te decía, son casi todas las frutas y verduras. Lo que se aconseja es sumar más frutas y verduras y cereales integrales a la dieta. Perfecto. Seguimos. ¿Vegetales de hojas? A ver. Tenemos una más. Una más. La última. Fuente de ácido fólico. Fuente de... Ácido fólico. B9. Bueno, bueno, bueno. Nadie ayuda, nadie sabe. A ver. A ver. Te digo la letra con la que empieza. Nadie sabe. Brócoli, bien. Vamos. Estamos pasando las frutas por acá. Eso me gusta. Fran que rompe las reglas de... Ahora vemos qué nos hacen, no nos van a castigar. No. No. Ahora sí prohibimos la ayuda, ¿eh? Los comentarios están diciendo acá atrás. Brócoli. Y receta con brócoli puede ser, por ejemplo, una tarta de brócoli. Perfecto. O la más clásica, los fideos con brócoli, ¿sí? Siempre recomendamos agregar verduras a lo que comamos. Por lo que decíamos, los refinados no tienen muchas vitaminas y minerales. Entonces, si como fideos blancos o si como la masa de tarta o de empanada o de pizza, está bueno agregarle... Es decir, me hago unos fideos servidos, le sumo un poquito de salsa, unos brócolis y ya tengo algo completo. ¿Y ahí estamos asado cuando viene? No. No. Cero asado. Mariela, un placer tenerte con nosotros. Como siempre, súper divertido y a través del juego uno aprende. Con la clase que viene, un jolito con salchicha parrillera, morcilla, chorizo, y listo. Bueno, pero ustedes se encargan. Con parrilla en vivo, claro, se ocupan ustedes de traer las cosas, no hay problema. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, encantadora. Un placer. Muchas gracias.